El romero nos ha permitido dar una visión global de las complejidades que tiene el tema de la relación entre las empresas, teniendo en cuenta que las actividades que involucran, como son las generaciones que estamos siguiendo, como son las actividades tecnológicas, como son las actividades copias del abrazo productivo y de servicios, todos ellos alimentados por el tema de la innovación que es que conecta a la sociedad las actividades, es por estas tres actividades. Con buen término, creo que lo que acaba de señalar es porque la economía, así quería remarcarlo yo, es que la producción de la innovación con la sociedad no solamente es por través del mercado, sino también es a través del estado de la sociedad o de las necesidades de la sociedad, como podría ser, por ejemplo, el tema de pesajes naturales, como podría ser la solución de epidémicas, en fin. Hay una serie de otras cosas que no necesariamente pasan por el mercado. Y la otra cuestión, y voy a hacer un puntual de esto para no cansarnos, es que hablamos de innovación, pero no debemos olvidarnos de que existe la ciencia y existe la tecnología. Antes, cuando lucidábamos solamente la visión de este proyecto moderno, se hablaba de que la ciencia, la ciencia aplicada, la tecnología, y la tecnología llevamos a los productos que llevaban a las famosas, se parecía esa colaboración, ciencia, tecnología, innovación, y sabemos que eso ahora ya no es así, sabemos que se pueden hacer las cosas independientemente, que se puede hacer innovación separadamente de la tecnología, separadamente de la ciencia, pero lo que no se puede hacer es hacer innovación sin tener ciencia y sin tener ciencia. Y eso es lo que pasa en la región de América Latina. Todos los invitadores, y ya los jueves, el informe del UNESCO que acaba de salir hace unos dos meses, o unas semanas probablemente, lo que dice sobre la acción de América Latina. No, simplemente la región más relegada de ciencia y tecnología en el mundo es la ciencia. Que dice la última Conferencia Mundial de Educación Superior de París, en el 2009, que las universidades americanas básicamente son universidades. Es decir, que no hacen investigación, solo se necesita una formación profesional. Entonces, todos esos dudadores son problemas que tenemos que tener en cuenta para justamente hablar de innovación, pero teniendo en cuenta que tenemos que considerar el tema de que la ciencia, la tecnología de la región está muy limitada, particularmente en el Perú. Y esto nos pone en retos que tenemos que resolver. Y otra cosa es que la evolución global, a pesar de los esfuerzos que hay en la región, que obviamente Brasil, México, Chile, Argentina, son líderes en estos temas, Brasil, Brasil, Chile, es 14.000 millones de dólares por favor de esta mañana en diciembre de México, 14.000 millones de dólares actuales, México, Chile, tiene 3.000 millones de dólares al año, en el Perú tenemos 4 millones de dólares. Entonces, ustedes ven las proporciones de trabajo, si lo calculamos por cápita, probablemente hay alguna consideración favorable, pero eso ya nos dice que los desmileres de la región son tremendamente importantes y por ello es importante la cooperación. ¿Recordemos? Lo que nos ha mencionado Antonio, respecto de los estudiantes, el tema de la legislación, el tema de la política pública, el tema de la normatividad, ese es un tema súper importante. La normatividad en el que hoy, el presupuesto público, no permite manejar una inversión estratégica como hoy entra en la inversión en la legislación. Porque si algo sale mal, entonces ha habido un desmifado de un público y se va a preso o tiene problemas legales del investigador. Entonces, hay problemas en normatividad, varios, lo señalamos uno, hay también el derecho de la mantenimiento sexual, hay una serie de cosas que limitan la normatividad. Entonces, el tema de normatividad, el tema de masa crítica de los investigadores y de ingenieros, el tema de infraestructura para la formación profesional y para la investigación, ahí estamos con ningún relegado y, por supuesto, que hay diferencias en muchos países. El tema de la cooperación, hay que aumentar la movilidad de los estudiantes, de los docentes, de los alumnos, de las universidades, no solamente de ellas, sino también con las empresas para disfrutar de este acercamiento. Y el tema de la evaluación, la evaluación de los resultados, cosa que también está bastante retirada. Bueno, no quiero insistir más. Creo que con la visión panorámica que hemos tenido en la actualidad con el David Romero, pues tenemos todos los diferentes componentes que hay, las diferentes opciones que se pueden tomar para un contexto más o menos general. Igual, cada país puede diseñar y enfatizar cosas como el emprendimiento, el tema de las incubadoras, los partidos tecnológicos, el tema de los contratos de encargo, en fin, hay una serie de formas como la empresa y los negocios se pueden relacionar. El tema de los concursos, digamos, que se pueden hacer para integrar las universidades de empresas, para otorgar fondos, etc. Todas esas cosas pueden ayudarnos a salir. Y lo que nos ha permitido esto es dar una visión panorámica de cuál es la problemática.